Arrancan las competidoras de la segunda competencia de la tarde, la partida es bastante pareja, saltar rápidamente por el centro Wu Guadabrat a tomar el primer lugar, viene a perseguirla por la parte interna, la número 2 Boom Boom Gunn, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta meterse en la pelea Bayon Forever, junto a la número 6 la Iguadon Sharp Id, más atrás se viene quedando por la parte externa la número 7, Floring Bay junto a la número 4, Nana Shoes y se quedó el 13, Richmond High en la última colocación a unos 10 cuerpos del primer lugar, 25-1, el parcial es sumamente cómodo para los primeros 400 metros, Wu Guadabrat está adelante, ventaja de dos cuerpos claros sobre Boom Gunn que está en el segundo, a dos cuerpos y medio viene apareciendo Billion Forever, en el cuarto por la parte interna mejora Nana Shoes por la baranda, en el quinto se viene quedando por el centro de la pista Floring Bay, en el penúltimo está el 6, en la Iguadon Sharp Id, mientras que la número 3 Richmond High está en el último lugar, 51, el parcial para la media milla está en punta, Wu Guadabrat trae ventaja de dos cuerpos, allá viene por la parte interna la favorita Nana Shoes, viene a presionarla, hace lo propio Boom Gunn por segunda línea, en el cuarto se queda Billion Forever, en el quinto Floring Bay, en el sexto intenta meterse Don Sharp Id, mientras que la número 3 Richmond High continúa último, algo lejos dominando la Iguadon Sharp, Brat presiona Nana Shoes por la parte externa, se le viene encima en 1-14-4, el parcial para los 6 furlones, Boom Gunn está en el tercero, en el cuarto se viene acercando Don Sharp Id, por la parte interna, en el quinto se quedó la número 7, la Iguadon Sharp, cuando van a ingresar ya a la recta final de la Iguadon Sharp, se defiende Wu Guadabrat, presiona Nana Shoes por el centro de la pista y la desplaza de viaje, Nana Shoes se va a la punta desde el fondo, mejora el 2, Boom Gunn por la parte externa, Nana Shoes está adelante, Boom Gunn se lanza en firme por la parte externa y trata de regresar la número 5 por la baranda, domina Nana Shoes la número 4, en el segundo Wu Guadabrat, pero les gana la Alhazana con Sheldon Russell, ganó Nana Shoes. Segundo el 5, la Iguadabrat, tercero Boom Gunn, cuarto para la Iguadon Sharp Id. Segundo el 5, la Iguadabrat, tercero Boom Gunn, cuarto para la Iguadon Sharp, ya que la Iguadon Sharp, ya que la Iguadon Sharp, ya que la Iguadon Sharp, Gracias.